Yo estuve tras el árbol espiándote, siguiéndote, esperándote Y ahora que has llegado las miradas convergen En el mercado de un zoom no imprevisto entre nosotros Y yo estuve siguiéndote hasta el río de emociones Para tocar con las manos las jugadoras de ambiciones Ha vuelto la tormenta de insanos imposibles, insomnios inmortales Que intentan soportar mares de obvios y reales Esto de cruzcar a batos malos ratos Pasa si escucho tu música, que en tu cita tiene tanto talento Y te tiene zarariando como tonto con paciente Mi rap es como la tecnología, que haría más sorprendente Vente, solo eres MCDM, señor Tómame una foto pa' que la pongas en tu display Yo desde hace muchos blocks y yo kilómetros de flow La diferencia entre tú y yo es demasiado cambrón No me regañes mamá, juro por Dios que no me drogo Las letras solo salen detrás de mi mente y las escribo Tú no me entiendes, me entiendes mi tropa He venido de sus páginas, perdónese bolita No bailo reggaeton piadas, mejor vuelva a casa ¿Quién extraña mi frazada? Soy un borracho, un desobligado, un grosero Pero a pesar de todo soy el más honesto de tu pelo de mierda ¿Qué? Puede pararme, ¿quién es el social? ¿Para qué amigos por internet? Pumba, te llevo ante los mismos Se me choferes amor y me van a retorno si no gustan las veces Imagínate con la mina, derrima creme Cada crema que no es tu cúpula Tengo la crema y nata que hidrata tu vida Micrófonos, fenómenos, tengo el crimen perfecto Me deprime todo el metro y siempre llego a estar Soy el creador de tu mundo del rato Y me llaman Big Bang, foro tu amor, ver más Los segundos son tímidos, no habrá lugar en tu corazón Parece bien que te parea Sacaré tu felicidad, como juega por cesárea Aleja a tu pueblo, despertaron los locanes Me gusta emborracharme y soy pobre De lo contrario seguiré bebiendo Ahora comprendes porque Dios no le da alas a los alacranes Armas a los lacras y a mi corazón en granes Resuelvo su cuestión en cuestión de los dolares Voy de menos a más, damas y caballeros Soy dado de fe, jefe, jamás cayeron Quiero gritar al mundo entero que soy mi héroe Pensaba que nunca va a ser música peronera Llevo el resto pa'l perene, fractura de tiro, peronera Figuero, pita, fui mi escala, bla, bla Y la pata, vencero, viento, 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 viento Un poco de sazón, la cual acobla Una gana cortocla, dentro de nuestros raps No más escote malas, ni una pared me para Tancho la pala, cuantitos Nike, yo Vuelvo a la carga, más fracura, con los nervios de punta Diferentes tres como un pájaro, citadino enjaulado Entre mil preguntas, preguntas que para corno Yo mismo me hago, disfruto de hacerlo como...